Olvídate de todo Y que Dios te bendiga, que seas muy feliz Y que Dios te bendiga, que seas muy feliz Porque ni tú ni nadie borrarán de tu alma De esos bellos momentos que pasamos felices Abrazos y caricias y besos increíbles ¿A dónde todo va a terminar? Me pregunto y no sé qué pensar ¿A dónde todo va a terminar? Me pregunto y no sé qué pensar No diré cosas malas, tampoco te maldigo No diré cosas malas, tampoco te maldigo ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Cuál será tu destino? ¿Quién sabe a dónde vaya? ¿Cuál será tu destino? ¿A dónde todo va a terminar? Me pregunto y no sé qué pensar ¿A dónde todo va a terminar? Me pregunto y no sé qué pensar El tiempo seguirá, son marchas inevitables El tiempo seguirá, son marchas inevitables Quien sabe a donde vaya, quien sabe a donde acabe Y cuando estés muy lejos, cuando ya nada sepas de mi No olvides que te quise, no olvides que mucho te adoré Voy a seguir contigo sin ti, yo no sabía olvidar y aprendí No diré cosas malas, tampoco te maldigo No diré cosas malas, tampoco te maldigo Quien sabe a donde vaya, cual será tu destino Voy a seguir contigo sin ti, yo no sabía olvidar y aprendí No diré cosas malas, tampoco te maldigo